¡Versus! A través de las redes sociales, mi gente 3.0, usted elige cuál va a ser el ganador y es que hoy tenemos una batalla inolvidable del género urbano, como nos encanta a bailar y a gozar porque estos artistas nos van a poner a mover el esqueleto. De este lado tenemos de talento bogotano, además tenemos artistas aquí de Bogotá, de la capital. De este lado tenemos a una artista que nos va a poner a bailar, que ustedes lo siguen mucho en las redes sociales y que va a estar muy activo este año, va a prometer cosas de calidad. Así que con ustedes, D'Artagnan. Querido, bienvenido a veces. ¿Cómo estamos? Excelente, micro siempre bien cerquita y dime, ¿estamos listos para irnos de fiesta? Sí, claro, estamos listos para irnos de party. Eso, me encanta. Para poner a rumbear a toda la ciudad, a todo el mundo, a todo el país. Bueno, pero ellos no saben, hablemos un poquito porque party ya la van a escuchar, pero de verdad, está increíble para bailar. Bueno, resulta que la propuesta de party es un estilo de embajo dominicano mezclado con ritmos autóctonos de acá de Colombia y salió de party una canción para que todo el mundo se la rumbe en las discotecas, en el carro, donde sea. ¿Cuántas veces te la rumbearon? Uy, la verdad es que la compuse más o menos unas 500 veces. Oh, yo llevo, muy bien, yo llevo cinco porque la escuché, me la volví a escuchar de camino acá y otra vez, ¿no? Me gustó, sí. Me ha encantado, es que estamos listos para bailar en este año. Bueno, querido, ¿listo para conocer a tu contrincante? Claro que sí. Me encanta porque de este lado también tenemos a una artista grande de Bogotá también y bueno, un hombre también que nos va a poner, nos va a seducir, chicas, mejor dicho, nos va a poner a bailar, para sacar los movimientos prohibidos. Así que con ustedes, llamar. Querido. ¿Cómo estás? Excelente, ¿tú cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Súper, hablemos un poquito, por favor, de tu canción. Se llama Blue, es una canción que estamos sacando recientemente. Más cerquita, micrófono. Estamos sacando una canción recientemente, se llama Blue y pues es para todas las chicas, para esa niña que queremos dedicar esa canción en esa discoteca, sacar sus sentimientos a favor de piedra y poder conquistar un poco. Es que a cuantos no le pasa, ¿no? Amor a primera vista, eso es cierto. Uno va de rumba y uno a veces dice, mira, y uno se enamora, uno no quiere irse por esa persona. Y esa es tu canción. Yo te veo en la discoteca y te la dedico. Me encanta, bueno, mejor dicho, nos tenemos que ir los tres de rumba. ¿Preparados, por favor, ambos? Sí, preparadísimos. Batalla limpia, solamente de talento. Eso, mi querido, vamos a dejar el escenario. Tú, por favor, a demostrar el talento. Vamos. Arroba, Arta, Raya El Piso, Colombia. Es tú. Arta de Ñan. Versus. Dice. Yo sí sé lo que yo vi Cuando a ti yo te metí En la disco te encendí Y en mi casa te rompí Yo sí sé lo que yo vi Cuando a ti yo te metí En la disco Nos fuimos de party, todo el mundo, fuimos. De party, de party, de party, de party, de party, de party, de party De party, de party, de party, de party, de party, de party De París, de París, de París, de París, de París Boca, champaña, tequila en la mesa Tiene un radar pa' atrapar a su presa Los sentimientos a ella no le interesan Y que la Blacar siempre pague la cuenta Que como modelo tú a mí te melusca Los envidiosos me ven y se asustan Arroba, Arta, Raya, El Piso, Colombia, Artañán Nos fuimos De París, de París, de París, de París, de París, de París De París, de París, de París, de París, de París De París, de París, de París, de París, de París De París, de París, de París, de París Me dicen, la digo que le rompa el cul Que se pasa mi leche como si fuera yogur Ella vio mi brillo, la cojo y la jalo Cuatrocientas gatas Pa' lo, pa' lo, pa' lo bonito, pa' lo eh Pa' lo, pa' lo bonito, pa' lo bonito que le dé Pa' lo, pa' lo, pa' lo, pa' lo bonito, pa' lo eh Pa' lo, pa' lo, pa' lo, pa' lo bonito Yo sí sé lo que yo vi Cuando a ti yo te metí En la disco te encendí Cuando de París, 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 de París De París, de París, de París, de París, de París, de París. Maravilloso, pero qué talento que les dije. Mejor dicho, va a bailar toda la noche. ¿Qué tal? Exactamente, para bailar. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Súper bueno todo. Tú también te gozas de la canción, ¿cierto? Pero por favor, es que ya en todas las discotecas, por favor, les quiero escuchar. En Cali también, en mi tierra, ya me imagino a los caleños bailando de París. Excelente, después de bailar salsa, se rompean de París. Claro, es que la combinación perfecta. Querido, ven por favor a la escenares, yo quiero saber qué tal. ¿Cómo viste a tu contrincante? ¿Te puso nervioso? ¿Estamos seguros? Vamos seguros, pero qué buen tema, qué buen tema, te felicito. Muchas gracias. Sí, la verdad es que va a estar difícil. Ustedes tienen la decisión en sus manos, menos mal, porque yo no puedo votar aquí. Querido, llegó tu momento y vamos a dejar el escenario. Vamos. Versus Y solo eran las doce Y esto se lo llevó y ahí estabas tú. Mirándome, stalkeándome, estabas tú. Es esa etus, etus, etus y blue eדx. Tú sí sabes, mami, romper ese hielo. Tienes un precio y yo quiero. En la pista sobra actitud. Pero la que quiero aquí eres tú Para hacerle la combi completa Karol G también tiene jipeta Una bichota en un revolú Con Royal Salo y copas de blue Bebé, ven pa' acá Para darte lo que él no te da Dile al bichote que fuck you Que no son los lujos Gucci Prada, eso no hay na' Bebé, ven pa' acá Para darte lo que él no te da Dile al bichote que fuck you Que no son los lujos Gucci Prada, eso no hay na' Y ahí estabas tú Mirándome, stalkeándome, estabas tú Ese tusi, tusi, blue Tusi, tusi, blue Y ahí estabas tú Mirándome, stalkeándome, estabas tú Ese tusi, tusi, blue Tusi, tusi, blue Y solo eran las doce Berreo activo pa' que retocen Y solo fue una noche En la que perdí detrás de ti Tú lo que quieres fumar En la disco bellaquear 7-11 y volar Tú lo que quieres fumar En la disco bellaquear 7-11 y volar Bebé, ven pa' acá Para darte lo que él no te da Dile al bichote que fuck you Que no son los lujos Gucci Prada, eso no hay na' Bebé, ven pa' acá Para darte lo que él no te da Dile al bichote que fuck you Que no son los lujos Gucci Prada, eso no hay na' Y ahí estabas tú Mirándome, stalkeándome, estabas tú Ese tusi, tusi, blue Tusi, tusi, blue Tusi, tusi, blue Y ahí estabas tú Mirándome, stalkeándome, estabas tú Ese tusi, tusi, blue Tusi, tusi, blue Pa' que lo gocen, pa' que lo gocen todos Hey, que hay más presente El padre, Latin Records, la casa El último piso, el fruto prohibido ¡Oh, excelente! Me encanta ver como estos hombres se suben al escenario Y los seducen a uno con la voz, con el talismo Con el talento, con el carisma ¿Cómo te sentiste? Súper bien, súper bien, súper feliz, súper contento Gracias por el espacio No, a ti por estar aquí Querido, por favor, ven también aquí al escenario Y esto se llenó de movimiento, de sabrosura, de talento Y está difícil la decisión, pero bueno, hay que hacerla Antes que nada, quiero que por favor, cada uno, querido Tú me regales tus redes sociales Para que ya mismo aquellos que no te siguen, lo hagan Claro que sí, me pueden seguir como ArrobaDartaRayaAlPisoColombia o Dartañan En todas las redes sociales También me pueden buscar en mi canal de YouTube como Dartañan Y en Spotify o cualquier plataforma digital Como Dartañan Eso me gusta Y este año se viene más música Sí, este año se viene más música Traigo una muy buena tanda de música Que yo sé que me va a poner más en la escena música Y lo importante, vas a estar aquí con nosotros, ¿cierto? Sí, claro que sí, en exclusiva con ustedes Eso, me encanta Querido, por este lado también Tus redes sociales a esta cámara Claro que sí, Yanma-Music- en todas las redes sociales Y Yanma Oficial en YouTube Ahí está ¿Y qué tenemos para este año? Tenemos ya esta canción que se viene Que es Blue Más dos temas que van a salir próximamente En el siguiente mes Y pues sinceramente estaremos acá Eso, esa es tu casa Tienes que volver Aquí estaremos Me encanta Bueno, ya saben Jugador número uno Jugador número dos A votar Y nos vemos en el próximo Versus Versus